No me rendiré, voy a llegar Ay, Diosito, ayúdame, por favor Que esa decisión haya sido la correcta, que yo me quede acá No sabes que no necesito eso Oscar, dime ¿Están nerviosos? Eh, pues estoy tranquilo, pero los nervios me van a llegar apenas entremos Apenas entremos allá Solamente le pido al señor que me dé fuerza así Que se haga las ancha bonitas de él Lo mejor les deseo, porque yo sé que les va a ir bien y a todos nos va a ir bien, ¿sí me entiendes? Y aquí no se acaba eso, ¿sí me entiendes? No sé, de pronto no tengo palabras para decirle, pero los quiero mucho a los dos, ¿sí? Venga De verdad que sí A ti, besito, pero... No me parecería algo justo Si, por ejemplo, yo estoy en competencia contigo Es diferente, ¿sí me entiendes? O si estoy de competencia con Karim Es diferente Pero Oscar, que empezó a levantarse de primeras desde que fuera amenazado Entonces ahora sí se levantaba temprano Y empezó con esas cosas, ¿sí me entiendes? Uno tiene que ser así desde el principio Bueno, mi amor La bendición Recen por mí Gracias Puerta, ¿no? Mucha puerta Bien Ha llegado la hora de la primera eliminación en protagonistas de novela Ustedes ya votaron por teléfono o vía internet Para saber cuál de los dos amenazados debe abandonar el estudio Oscar fue amenazado por actuación Y Erika fue amenazada por convivencia en el cara a cara el jueves pasado En este sobre está el resultado de su votación Uno de ustedes dos deberá abandonar el estudio esta noche Y seguramente debe haber algo que ustedes quieran decirle a sus compañeros Erika, ¿quieres decirle algo a alguien? Primero que todo pues que sigan adelante Que me encantó estar mucho aquí con ellos Que no me parecería justo si saliera Porque la verdad creo que todos supieron que di lo mejor de mí Para las personas que votaron por mí Tienen que saber que la mediocridad no puede quedarse aquí Sabiendo que hay una persona mucho mejor que puede brindarles más cosas A Oscar, quisiera decirle que nunca me gustó el comportamiento de él Y los últimos días que trató de hacerse pues el que, el amigo Me parece que le hace falta ética Creo que Jimena de pronto no pudo entenderme bien como era mi personalidad Y no estudió bien como que la votación antes de votar por mí Y a Adriana le faltó darme una oportunidad ¿Ustedes quieren responder, decir algo, Oscar, por ejemplo, de lo que dijo Erika? Sí, por supuesto Quiero decirle que estamos en el mundo de los artistas Y este es el mundo de la actuación Pero aparte de todo nosotros llevamos una vida personal Y en la vida personal no se actúa En la vida personal simplemente se vive tal como es uno Con sinceridad, sin máscaras Erika, después del cara a cara se habló como de un complot ¿Tú qué opinas de eso? Que se dividió la gente en dos grupos Y uno era pues el mío con los demás Y el otro era Oscar y ellos Oscar dice que compartió Pero la verdad todos lo sabemos que no compartió mucho con nosotros Compartió más con Jimena y con Adriana Ya que tú tocas el tema de compartir Quiero decirte Erika y quiero decirle a mis compañeros Que están aquí conmigo en la casa de protagonistas de novela Que la vida La vida no es un estatus Hay cosas más profundas Muchas personas muestran simplemente una fachada Pero yo lo que he hecho es simplemente vivir Mi vida y darles lo máximo de mí Y por un estatus o por una clase social O por un modo de vida de cada quien No se puede juzgar a nadie ¿De qué estatus habla? Está como... ¿Ya terminaste Oscar? ¿Qué pasa? No, mira, el punto que yo voy a decir es que En el grupo yo he sentido muchas veces como un rechazo ¿Sí? ¿Te has sentido discriminado? En ciertos momentos ¿Cómo? ¿Por qué? Por Erika, por Carolina Por... en algunos momentos De pronto por Ana Karina ¿Sí? ¿Y qué opinas de eso? Cada quien tiene su forma de vivir la vida Cada quien ha tenido su formación moral, cultural y social ¿Sí? Y aquí vinimos fue a convivir Y a ser tolerantes entre todos Me gustaría saber, por ejemplo, Daniel Yo sé que el momento de la decisión En el cara a cara fue muy difícil para ti Obviamente Ahora, en este momento ¿Cómo te sientes con respecto a esa decisión? ¿Cómo me siento? ¿Cómo me siento? Pues... No sé Pienso que aparte de la consecuencia que tuvo Que fue tener a Erika hoy en día ahí sentada Tuvo... Que es algo pues... Como quien dice, negativo para ella Tuvo demasiadas cosas positivas Porque todos notamos Que ella mejoró increíblemente Eh... Con la gente que tal vez tenía Roces o no sé cómo llamarlos Los dejó de tener Se entendieron Se aclararon cosas Yo sé que ella le sirvió muchísimo Y me parece que eso es lo más importante Que alguien cuando se sienta amenazado No es por... Por decirle que es malo Sino porque se supere Y... Y corrija las cosas que tenga que corregir Uno de ellos dos Deberá abandonar el estudio Esta misma noche Hoy son 14 personas aquí conviviendo Y dentro de pocos minutos Habrá uno menos Usted ya votó Usted eligió Vamos a conocer Después de esta pausa Por quién votaron los colombianos Ya regresamos